De la orquesta a los grandes para el Pueblo de la Vela Cuando se acerca febrero y es algo tradicional En el Pueblo de la Vela durante su carnaval Compartan reina y orquesta comienzan a desfilar Se convierte de la vela en el mejor carnaval Al Pueblo de la Vela yo le quiero cantar A su fiesta de los locos y es un lindo carnaval Al Pueblo de la Vela yo le quiero cantar A su fiesta de los locos y es un lindo carnaval El 28 de diciembre es un día muy especial Fueran fiestas de los locos y es fiesta nacional Con trajes multicolores los locos se ven pasar Y por las calles peleñas comienzan a desfilar A la fiesta de la vela yo le quiero cantar A la fiesta de los locos y es un lindo carnaval A la fiesta de la vela yo le quiero cantar El carnaval y los locos como un tato hay otro igual A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Se viste de mil colores y despiesta el boulevard A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Yo me voy para la vela a tu gente a saludar Manuel Llamarte Hermano mío Y no te me equivoques Es la orquesta Los Grandes A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Un tributo de los grandes a este puerto sin igual A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Si a los locos su carnaval en la vela hay que gozar A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Tiene una bonita historia su loco su carnaval A la fiesta de la vela yo le quiero cantar Pa' bailar, pa' gozar, la vela es algo especial